Me sorprendió la noticia aquel día cuando supe la razón Que se marchó para siempre de nuestro lado sin darnos una explicación Dejándonos dentro del pecho en el profundo dolor La señora que en la vida, en esta vida tuvo gran dedicación Para formar con orgullo, con gran orgullo, tres hembras y cinco varón Unidos todos tus hijos me piden la bendición Te fuiste si no dejaste, y no dejaste la herida en el corazón Vagando sin rumbo fijo, sin rumbo fijo, como barco sin timón Como noche sin lucero, como mañana sin sol Con lágrimas en la cara, viendo hacia el cielo te compuse esta canción Pidiéndole al Dios bendito, a nuestro Dios como forma de oración Que te cobije de gloria y te conceda el perdón